La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica Y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica Y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara te dice y muy clarito a ti te lo explica A ver, voy a hacer una pregunta, a ver quién se lo sabe, una pista, ¿eh? A ver, te lo voy a preguntar. A ver, a que no saben quiénes son esas tres personas súper, súper famosas en su trabajo, que hacen magia y son súper conocidos, ¿eh? ¿Mexi, Cristiano y Neymar? ¡No! ¡Los tres reyes magos! ¡Ah, vale! ¡Esto no suena! Los tres reyes magos de Oriente son conocidos en el mundo entero por toda gente, pero en verdad, a pesar de esto, estoy confundido porque los quieren cambiar de sexo. ¡Vamos! A ver, venga, voy a hacer otra pista, a ver si adivina, a ver, a ver, ahora se las voy a decir. ¡A ver, amigo, por favor! ¡A bingo! ¡Ah, no, venga, ah! ¡Ah! Sí, 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 que está más fácil. Que sí, mira. ¿A que no sabe cómo se quedó el marido de la duquesa de Alba cuando ésta se murió? ¿Eh? Agustito, Agustito, Agustito. ¡No! ¡En la ruina! ¡Esto no es buena! La ruina que tiene mi padre Todo lo que hace le sale al pobre malamente Él le ha comprado un coche CEA Y tiene esto, unas emisiones que no te vean Llegaba 22 años en la misma empresa Ayer hicieron un ERE y al pobre le pilló por sorpresa Pa' mi la entrada, pa' el comba Fue a la cola con mi hermana Y retrasaron la venta de las entradas una semana ¡Aaah! Menos lentejas y más carnaval Menos lentejas y más carnaval Si quiero comidita, llamo a la ceño Si me hago yo cajita, llamo a la ceño Si me hago yo cubita, llamo a la ceño Y si quiero me hago Yo la ceño, yo la ceño, yo la ceño Si me hago yo cubita, llamo a la ceño No, te pegane la acortura No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Hoy me he levantado, pronto estaba todo oscuro. Me he puesto los pantalones y no me estuve en el culo. Nada más levantarme le he dicho a mi madre gracias, porque he heredado tuve el culo de la caldacia. Tengo solo tres añitos que no los aparento, me repetí un parvulito por mal comportamiento. No me catalogues nunca de ser un niño inocente, porque con mi tira china le puedo dar en la frente. En la frente yo le daba a todos esos señores, con Toro, Rajoy, Fuyo y Sánchez, Iglesia, Grignan, con Pela y Chávez, al Rey, subiendo la infarta, Cristina, bigote, arraso a su tío y su prima, colado a más, a Bresa y Cardena, podría seguir así hasta la pena. Pero hoy vengo de buena. Y guardería muy elitista, vamos a pasar a la lista. Raulito, Jaimito, Luisito, Carlito, Juanito, Minguito, ¿quién ha faltado hoy? Vamos a pasar a la lista. El hijo de Rajoy, es muy introvertido, habla malamente, él nunca se espera, él va siempre recortando y jugando con la tirera. El hijo de Arturman, que está todavía dividiendo, solo hace lujito. El independiente, que está todo el día gritando, papá, no aguantar más a esta gente. Y ya solo falta una, la hija de Chabelita. Tiene mucho pelo, tiene mucha pela, pero siempre está llorando, porque no la recogió a su abuela. Desde que en mayo ganó nuestra alcaldía, para agosto siempre sale toda la fotografía. Nunca faltan las inauguraciones, como cuando abrieron el parque insonquistado. ¡Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, 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 en nuestra ciudad, a pesar de la crisis, hemos conseguido tener un paso carril bici, y cuando con mi mami a la casa va su voz, qué alegría me da que al final lo tiraré su voz. ¡Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, 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 ¡eh! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mi papi se pueda niar. Hoy es mi cumple, y en la guardería, lo voy a celebrar. ¡Vale los gusanitos rojos! Mi madre ha invitado a mi amiguito, a Merida. La profe me arregla, me peina, me hace una corona, entonces pone miedo. ¡Vale los cargos y parte ahí con el medio! ¡Qué buena mi señorita, que me felicita, me pone guapo y me peina, me limpia la boquita, me pone color y apretita, y qué bien que me prepara, para que al final es la foto, salga con esta cara. ¡Hola, bebé! Aunque confusa, no sirve la labia, dice que eres muy sabia, no lo vas a creer, te lo digo, mujer. ¡Yeah! Soy un higo de guardería, la ligo haciendo tonterías, en mi casa hay un montón de tías, te lo voy a aplicar muy bien. Un, dos, tres, hay tres bellitas, hay una niña y se deja besar, ¡No es monja! Rubia, morena, rubia, morena, me quedo con la voz, porque la voz tan buena. Hay una país, con nariz, que se pare, esta es un ring, esta no me gusta, esta no me gusta. ¡Qué buena que está nuestra ceño con la palla! Se le he marcado con esa palla, la ve y me pongo marido. ¡Oh, oh, 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 oh! Pimpón de tu muñeco, machico que un tapón, que un tapón, yo creo que es fragoso, pero con otra voz. Estaba el señor doblado, sentadito en tu dejado marambia, ¡Miau, miau, miau! Mi padre va a tomar el alcalde, alcalde, para la fiebre y la to, para el malestar, el alcalde, me encuentro mal, el alcalde, me acorda, el taxi, si viajaga, si me duele una mano, me duele la nariz, yo, 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 me tomo el taxi, yo, 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 yo me tomo el taxi, y un cuarto vuelvo a casa y me doy un cuarto aquí, yo, 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 me tomo el taxi, yo, 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 yo me tomo el taxi, si me caigo por la barra y me parto por lo bueno, yo, 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 me tomo el taxi, yo, 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 me llevan pa'l materno. Me van a ser canto. Vamos a recorrer, fin de la semana, suena la campana, mañana volveré, con las cuatro letras, tu corte poeta, que así creeré, no crecer, porque en mi guardería, terminan los problemas, en cuanto una guitarra suena. Y viendo que se acerca el carnaval, si en una esquina cualquiera, veníte loco cantando, acércate que a mi vela, verás que vas olvidando la historia de a diario, que el carnaval nunca falte, da la alegría a tu pena, alímate que en mi guarder, te esperaré cada año. Aunque sea un tapón que apenas sabe de qué quiero, y apenas levante palmo y medio desde el suelo, hoy quiero que tú seas el primero en escuchar y sentir lo que estos corazones traen guardados para ti. Siendo tan pequeño y sin saber nada, me amore, me dime y me diga que puede que me enamore de esa niña el carnaval que se pinta cuando sale y que oculta su milaño entre ritmos de tambores. Palabó yo quiero que sea toda la que me cuide, que sea esa madre que se ríe cuando me ríe, que la venga a mí la digo y que siempre me acompañe, que un día que hablaré hoy a ti no te tenga delante. Dicen que los niños cuando hablan nunca mienten, por eso esta noche les quiero decir a mi gente, que si un día se enamora de niños de Arnavalero nunca olvidará que Badaó fue su amor primero. Nunca olvidará que Badaó fue su amor primero. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.